Señores, está todo listo. Se viene el fútbol en toda la Argentina. Aquí estamos con Alejandro Fabri. Mueve Central en marcha. La ilusión de la academia. Viene el remate de Gómez Andrade. La pelota por lo alto salta para buscar esa pelota. Javier Correa. Ganaba primero, bien situado, Jonathan Cabral. Arranca otra vez en el ataque. Barrientos, perdida la pelota, sin embargo. El envío largo de Boboril. Viene adelantándose otra vez el colombiano de Chocón, Colombia. Jaimar González Andrade. Gómez Andrade. Cae el futbolista y tiro libre para Central. Este es Pichud. Pichud, engancha Pichud, venía la presión alta. Casi le quita a Servi, le quitaron. Se viene Servi, que es rápido. Atención, escurridizo, se escapó. Ahí está Servi. ¡Ajuela! Increíble, pero real milagro. Milagro en el área de la academia. Lo tuvo Servi. Lolo que la pone para el príncipe Milito, que siempre busca algo positivo y que siempre generalmente lo consigue para Racing. Ahí está Milito, jugó para el de Concordia. Le pegó. ¡Bow! Le faltó. Bueno, le faltaron varias cosas a Bow. Atención con el centro, va Donati. Y hay que soportarlo, Jaimar Gómez Andrade. Orpulento el grandote. Va el colombiano a buscar arriba. El hombre de Chocó en Colombia. Le va a pegar a esa pelota. Fernando Barrientos. Atención, viene central. Pelota arriba. ¡Saja! ¡Saja que la manotea al córner! No había infracción. Se viene otra vez Servi. ¡Saja! Fenomenal ídolo. Genio. Maravilloso el chino. Es de otro planeta. Es extraterrestre, Saja. La pelota que sacó del ángulo, por Dios, Alejandro. La rapidez del chico Servi. Ese zurdazo. La domina, la controla y saca el remate. Espectacular el arquero. Era un golazo. Saja dijo no. Deriva para Barrientos. Barrientos que la saca por el medio para Ferrari. Se viene central. Se viene el canalla. Correa giró. Ahí está Correa para el disparo. No la sacó Fenomeno. Domina Montoya. ¡Qué peligro! Montoya, qué peligro. Correa. Lo vuelve a perder. Rosario, central. Tiró de esquina. Milito que quiere poner la pausa. Quiere tener la pelota. Quiere sumar minutos en el reloj de posesión para Racing. Gastón Díaz cambió Fenomeno. Viene Baul y ahí está. Ahí está Baul. Lo tiene Baul. Afuera. Se lo pierde el entrerriano. Lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo. Seguimos cero a cero en el gigante. Centurión prefiere encarar. Va frente a Ferrari. Para afuera le ganó. Se le fue, se le fue. Sigue Centurión. Ahí está el pase. Gómez Andrade. El disparo al arco. Llegaba Baul. Y la tiene Caranta. Y lo muestra como un trofeo. La pelota que va para el ataque, señores. Arranca Baul y la jugó para Milito. Atención. Es buena. La tiene Diego. Diego Alberto, el príncipe. Ahí está Milito, 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 Milito. El centro. Lo bueno viene Videra y está. Pego en el palo. Gol. Díaz. Gol. Gol. De Racing. Gol de la Academia. Gastón Díaz. El pase a la red. El pase hacia el camino a la gloria. Preguntamos. Sale un mal taco de Montoya. Boboril maneja la pelota. El pase es para Milito, perseguido por Donati. Milito levanta la cabeza. Lo ve entrar a Videla. El tiro de Videla da en el palo y llega Gastón Díaz para definir con la pierna derecha. Bueno, no tenía... No hay responsabilidad del arquero. Y Díaz lo grita. Un poco de Videla, un poco de Díaz y también mucho de Milito en esa acción, ¿no? Imaginate el festejo del banco de Racing, ¿no? Claro. Vamos a ver la posición. Cuando parte la pelota impulsada por Videla, Gastón Díaz está fuera de juego. Usted lo ve delante del punto del penal, clarito, allí. Sin embargo, recupera la Academia. Videla para el Príncipe. Arrancó Diego Alberto. Qué bien juega, Milito, por favor. La pelota puesta para Bou. Se perfila para la zurda. Bou a ver cómo resuelve. Va para Milito. El rebote corto. Centurión. A la carrera. Cómo se enoja, Milito, ¿eh? Jugaba en un puesto distinto al que se le queda. Perdón, ¿eh? Pero se va Bou. Ahí está Bou para liquidarlo. Bou afuera. Pólvora mojada para Gustavo Bou. El de Concordia se lo vuelve a perder. Hacia atrás la jugaba Servi. Esto vale. Esto sigue. Pelota para Montoya. Está el empate. Ahí está Montoya. Le pegó muy abajo y la mandó muy arriba. Desde el piso ganaba Montoya. Otra vez Barrientos. Ahí está el centro. Ahí está, ¿eh? Cabezazo. ¡Ay, no, 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 no! Se lo pierde Gómez Andrade. Estaba el empate. De no creer, de no creer. Otro milagro. Otro más Iván en el área de Racing. Pichut, Videla. En el medio la tocaba Becker. Recupera Bou. Para Milito. Vale, 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 vale. Milito, vale. Milito, gol. Milito, gol. Milito, gol. Milito, gol. Milito, gol. Milito, gol. Milito está perfectamente habilitado. Espera la salida de Garanta con toda su categoría y define con la cara interna del pie derecho. El pase es de Gustavo Bou. Le devolvió tantos pases que le dio Milito a Bou. Ahora se lo dio Bou a Milito. Todo nace, insisto, de un mal pase de Becker. Bien Videla. Bou controla. De media vuelta, de primera y de memoria. No llega Gómez Andrade. Quizá te va, ¿no? Y en esta misma cancha está casi, casi alcanzando el objetivo. Va, atención, Grauche robó. Va para el príncipe. Lo vas a hacer, príncipe. ¡Ve, gol! ¡Gol! ¡Gol! De Racing, Diego Alberto, el príncipe. Milito volvió para esto. Diego volvió para esto. Roba Auche. Auche ahora lo habilita Milito. Primero había sido Bou. No tiene marca porque Gómez Andrade se había desentendido y se iba del área. Porque la pelota la tenía central. Milito domina con categoría. La pone lejos de Caranta. Nada puede hacer el arquero. Estos son los momentos, el pase perfecto con la cara interna del pie derecho de Auche. Estos son los momentos en que uno se da cuenta, se termina de dar cuenta de lo que mide un arco. Por más que Caranta se estire, cuán largo es, no podía de ninguna forma tomar esa pelota. Va a ganar Racing, señores. Va a ganar la Academia. Va a ganar el puntero del fútbol argentino. No queda solo una fecha. Hay tiro libre. Le corresponde al equipo de Coca. Va a ganar la Academia. Se prepara Racing para un triunfo que lo deja en las puertas del título. Sí. Ahí va. Va al suelo. Termina golpeándolo a cerro. Ganó. 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 Ganó Racing. Ha oleado. Ha ganado la Academia. Que quiere ser el campeón del fútbol argentino. 3 a 0 frente a central. Ganó. 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 Gracias.